Bueno, con respecto a la selección chileña que vuelve a jugar ahora en octubre, tengo tres noticias. Una buena, una mala y una más o menos. ¿Parto con la buena? No, con la más o menos. Con la más o menos. Bueno, la más o menos, para mí es buena en todo caso, es que tiene un problema a rueda. Claudio Brauria lleva tres partidos como titular en el Manchester City. Extraordinaria. Extraordinaria. Es una gran noticia. Sí. La mala, que te voy a interpretar, es que a Medell le dieron una fecha por suspensión por la expulsión del partido ante Argentina en ese duelo con Messi. Y la buena es que subimos dos lugares en el ranking FIFA. Reinaldo Rueda tiene dos problemas. Gary Medell y Claudio Bravo serán una piedra en el zapato para el DT de La Roja. Los dos importantes para la selección. Uno adentro, el otro afuera. Uno castigado, el otro empezando a jugar. Una fecha y 1.500 dólares para el Pitbull tras su encontrón con Messi en Copa América. El defensa se perderá el primer partido de las eliminatorias a Catar, encuentro en el que Rueda pensaba contar con el jugador. Yo pensé que no iba a sacar ni a María incluso, porque fue un par de pechazos que se podía haber manejado mucho mejor el árbitro. Copia exacta del castigo que también recibió Lionel Messi. No tenemos que ser parte de esta corrupción. El presidente de la federación defendió a la pulga, pero salió más perjudicado. Ya no es el representante argentino ante la FIFA. El delantero del Barça podría recibir otro castigo por hablar de corrupción. Y no quiero hablar más, porque por hablar te dan dos años. No solo se suma al problema de Medel, el mismo Rueda ya había señalado que para nominar a Bravo el excapitán debía jugar. Hoy en día me encuentro demasiado feliz con la situación que estoy, que fue dejar la lesión atrás. Ya son tres partidos de titular con el City para el bicampeón de América. Ahora el DT de la Roja deberá evaluar qué hace con el golero de cara a los amistosos de septiembre con Argentina y posiblemente Nicaragua. Una buena para Rueda. El caleño puede decir que tras Copa América la selección subió dos puestos en el ranking FIFA. La Roja escaló de la casilla 16 a la 14, la quinta selección más importante de Sudamérica. Viene una decisión clave para Rueda, el regreso o no de Claudio Bravo a La Roja.